Este es el frente de Krimna Svatov, que lleva activo desde hace semanas con contraafensivas tanto de las fuerzas rusas como ucranianas. En esta posición donde nos encontramos hay un cañón TRF-1, dado por el gobierno francés que apoya a la infantería ucraniana en la defensa de estas posiciones. Este cañón dispara con mucha precisión. Es muy útil porque la cantidad de poder humano con la que ataca Rusia es muy diferente, mucho mayor a la ucraniana. Ellos pelean con cantidad sin importarles las pérdidas humanas que tengan. Vemos fotos y videos de ellos en directo mientras atacan. Nuestros drones de reconocimiento lo ven, les disparamos. Ellos pierden una oleada de infantería e inmediatamente envían otra a atacarnos. Y así, una detrás de otra y otra. Los soldados que están ubicados en estas posiciones esperan la llegada de la primavera en un momento en el que el clima no solamente se hará mejor, sino que esperan la llegada de más armas como estos. Ellos dicen que es extremadamente necesaria para poder lograr la victoria que están buscando. Cuando trabajamos intensamente los recursos que Francia usaría en años, nosotros los usamos en pocos meses. Es imposible negociar con este enemigo sin nuestra victoria. Usted ha visto lo que ha pasado con las poblaciones que han sido capturadas. La única posibilidad que tenemos es ganar. Por eso necesitamos mucha munición. Estamos muy agradecidos, pero realmente la necesitamos.